Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que hago este reto de disciplina, este reto record gimmick, dicen algunos, de cómo la disciplina puede hacerte cosas extraordinarias, una y otra y otra y otra vez, todos los días, sin parar, sin importar lo que pase, aquí vamos a estar para inspirarte y para demostrarte que realmente puedes conseguir todo lo que deseas. Déjanos comentarios debajo de dónde nos estás viendo, qué quieres aprender, las dudas que tengas y con todo el gusto del mundo te las vamos a estar respondiendo. Hoy como puedes ver también con uno de los efectos famosos de Facebook y la razón es que vamos a hablar con respecto de marketing pegajoso, marketing pegajoso. ¿Cómo puedes hacer que las personas quieran conocer sobre tus productos y servicios? Marketing pegajoso, aquel que se hace viral, aquel que la gente comenta, aquel que todo el mundo quiere comprar las cosas, aquel que todo el mundo dice yo también, a mí también me interesa. ¿Cómo logramos hacer marketing pegajoso para nuestra empresa? ¿Quieres aprender a hacerlo? Quédate en este video porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Veamos entonces, primero que nada, algo muy interesante es que hoy todos pueden crear contenido, contenido para todos. ¿A qué me refiero con contenido para todos? Antes, hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, una producción, literalmente, en donde había el efecto, o sea, en donde estoy transmitiendo enfrente de personas en todo el mundo, no sé, por lo menos 500, 1000, 2000 personas cada día, ven estas transmisiones que llegan a personas en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España, era carísimo. Hacer un pequeño video para ponerlo en una plataforma donde otras personas pudieran verlo, se llamaba televisión y no costaba menos de 20, 30 mil dólares hacer algo en televisión. Hoy en día es mucho, mucho más fácil y mucho, mucho más barato. Y es por eso que tanta competencia está haciendo que vamos a necesitar una comunicación única, una comunicación distinta, una comunicación más agradable. Y para eso te voy a dar varios consejos el día de hoy. Primero que nada, la publicidad en las redes, fíjate qué interesante, el libro de hoy se llama Sticker Marketing, Sticker Marketing de Grant Leboff. Grant Leboff es el autor que estamos leyendo hoy y él dice algo bien interesante, la publicidad en redes influye más, las redes influyen más incluso que la televisión hoy en día. ¿Por qué las redes influyen más que la televisión hoy en día? Bueno, muy, muy sencillo, muy sencillo, porque hoy la gente está más tiempo en su celular que en la televisión. Díganme, ¿quién de ustedes ve televisión? Déjame aquí en los comentarios si tú ves televisión, pero te lo voy a decir, yo tengo, qué te diré, aproximadamente, no sé, dos años por lo menos, sin ver televisión, siquiera quince minutos, siquiera quince minutos, unos dos años tal vez. Y antes de esos dos años no es que la viera muchísimo, pero ¿qué te digo? Hoy en día dos años y no es porque, uy, ya nunca vine a televisión, ya nunca está todo el tiempo enfocado en trabajar. Claro que no, ahora a mí no YouTube, ¿sí? Si quiero ver algo entretenido o aprender algo, lo veo a través de YouTube. Ya no existe la televisión, al menos para mí, ya no existe. Los chicos, jovencitos, que he conocido últimamente, por ejemplo, ven la televisión en su iPad y le ponen ahí las caricaturas de su iPad. Ya no ven televisión. Entonces, fíjate, pasamos de una plataforma tremendamente costosa a las redes. Y las redes cada vez han reducido el precio, más bien han aumentado el precio, pero es un precio reducido en comparación con, por ejemplo, la televisión. Para poner un anuncio en la televisión tienes que pagar cinco, diez, veinte mil dólares para hacer algo bueno realmente. Mientras que para poner un anuncio en Facebook, en YouTube, en YouTube te puede costar cinco dólares, un dólar al día, de hecho, y en Facebook te puede costar cinco dólares al día. Estás hablando de treinta dólares al mes y ciento cincuenta dólares al mes. Imagínate, ¿sí? Cinco, treinta dólares al mes en YouTube y ciento cincuenta dólares al mes en Facebook para poner tu primer anuncio. Y te aseguro que con eso por lo menos vas a llegar a dos mil, tres mil, cinco mil personas en un mes. Fácilmente, fácilmente. Así que date cuenta de lo importante que son las redes. ¿Cómo hacemos marketing pegajoso para las redes? ¿Quién quiere saberlo? Déjamelo en los comentarios. Cuéntame qué tipo de negocio tienes. Si ya estás vendiendo todo lo que quisieras o si quieres vender más. Porque de eso es de lo que te voy a hablar en esta noche. Te voy a dar consejos bien sencillos. De hecho, son apenas tres consejos. Bueno, cuatro consejos. Cuatro consejos para poder hacer publicidad pegajosa. Según el autor Grant LeBuff. Veamos entonces el primer consejo. Consejo número uno para hacer publicidad pegajosa. Muy sencillo. Es el nuevo marketing se llama educación. El nuevo marketing se llama educación. La mejor manera de hacer que un cliente te compre tus productos y servicios es mediante venta de mochiles y carteras. Dice, quiero vender más. Dice Romer. Gracias por el comentario. La mejor manera de que alguien te compre y alguien se conecte con tu marca es primero educándolo. Enseñándole distintas cosas al respecto de tu producto. Para qué sirve tu producto. Y entonces con esa información ya le ofreces un producto o servicio. Antes sea directamente compra este producto. Compra este servicio. Esas gafas mágicas son parte de la estrategia. Dice Cristian. Por supuesto, imagínate. Claro que sí. De hecho, si se dan cuenta esas gafas y estos ejemplos. Los colocamos exclusivamente cuando estamos hablando de algo diferente. De algo que quiere llamar la atención. La semana pasada hicimos también una transmisión con estos efectos que tiene Facebook. ¿Y por qué crees que Facebook colocó estos ejemplos, estos efectos? Por varias razones. Uno de ellos es, y te voy a dar el siguiente consejo. Diversión. Ese es el segundo elemento. Además de educación, diversión. Te voy a decir algo muy importante. Hoy en día la gente está bien ocupada, bien ocupada. De tal manera que no tiene tiempo para las cosas. ¿Por qué? Porque está distraído con sus redes. Necesita entretenimiento. Además, si quieres verlo del lado un poquito más científico, el cerebro no funciona si no se divierte. El cerebro no funciona si está en un modo zombie, ¿me entiendes? En un modo distraído. La mejor manera de captar la atención de alguien es mediante algo diferente. Es mediante algo divertido. Así que fíjate, los dos consejos principales para un marketing pegajoso es, Uno, educar a los clientes en vez de tratar de venderles directamente. Y dos, divertirlos haciendo cosas que sean entretenidas. Número tres. Tercer consejo de la noche muy importante para hacer un marketing más pegajoso es unicidad. Y esto es fundamental. Unicidad e incluso rareza. ¿A qué me refiero con unicidad y rareza? Bien sencillo. Debe ser la única persona que esté haciendo lo que tú estás haciendo. Y debe ser suficientemente extraño o raro como para captar la atención. Con raro no me refiero a comer animales o algo por el estilo. Comer, no sé, gusanos o escorpiones ni nada de eso. Sino con raro me refiero a algo que nadie más esté haciendo. Tú ves que el club de la mente es leer mil libros en mil días. ¿Crees que hay otras personas por ahí que estén leyendo mil libros en mil días? ¿Muchas personas por ahí que lo estén haciendo? Obviamente no. Es un tema que ha sido muy criticado. Algunos dicen, ay, no leer un libro por día. Por supuesto, debajo de todos los videos en YouTube puedes encontrar los links hacia los libros que hemos leído. De hecho, tengo una estadística de cuántas personas leen esos libros que yo les envío. Y la respuesta es muy pocos. Muy pocos leen los libros. Entonces, por supuesto que piensan que no es posible. Porque 1% de las personas que ven el club de la mente van y leen los libros que recomendamos aquí. 1% de cada 100, uno lo hace. Por supuesto que vas a pensar que no es posible leer un libro por día. Si muchos no leen un libro por mes, un libro por año algunos. Algunos leen un libro en toda su vida, creo yo. Pareciera, ¿no? Gracias Gustavo, un abrazo para ti. Gracias a todos los que están ahí conectados. ¿Qué opinas del club de la mente? Déjame saber si te parece algo bueno, algo malo, algo feo, algo chistoso, algo llamativo, algo único. ¿Cómo te parece lo que hacemos todos los días? Déjamelo aquí en los comentarios. Veamos entonces, y este es el que más me gusta. Si tú quieres hacer un marketing pegajoso, este es el que más me gusta. Marta dice, estoy en un proyecto de redes de mercadeo y me interesan los tips que nos das y que nos envías por WhatsApp. Gracias a ti Marta, es un gustazo la verdad. Súper feliz de compartir con ustedes. Pero te voy a dar el último consejo de marketing pegajoso, que es mi favorito, mi favorito. Si es posible, aunque no leo todos los días, la técnica de lectura rápida lo hace posible, por supuesto que sí. Fíjate entonces, el último es mi favorito y es mostrar utilidad. Utilidad. ¿A qué me refiero con esto? Ya te he dicho, la gente está distraída, la gente está ocupada hoy en día. Agregame al grupo de WhatsApp, mándanos un mensaje, sí. Mándanos un mensaje al grupo de WhatsApp o a la fanpage para poder agregarte a la lista de difusión, sí. Todos los que quieran mensajes de WhatsApp diarios, mándenos un mensaje a la fanpage para que los agreguemos a la lista de difusión de WhatsApp. Y les lleguen nuestros mensajes de motivación todos los días, de inspiración, de conocimientos. Y le están preguntando ahí, ¿cómo te unes al Club de la Mente? Ya estás en el Club de la Mente, es gratuito en el Club de la Mente, todos los días aquí puedes obtener conocimientos para hacernos la comunidad de personas más inteligentes del mundo. Imagínate, hasta ahora hemos leído 463, creo, o 462 libros, ahí está. Más de 460 libros al día de hoy, en 460 días. Estadísticamente, ¿qué te puedo decir? 31% de la población quizás haya leído 463 libros en su vida. Y todos ustedes han recibido ese conocimiento, sobre todo los que nos ven todos los días. Han recibido ese conocimiento en los últimos 462 o 63 días. Así que eso es lo que queremos, crear la comunidad de personas más pensantes del mundo. No más inteligentes para presumir, sino más inteligentes para crear resultados en nuestras vidas. Más inteligentes para unirnos y ayudar a que verdaderamente se desarrolle un impacto en el mundo entero. A través de tus proyectos, a través de hacerte millonario, a través de ser feliz, a través de tener negocios, a través de crear. Con inteligencia, señores, pueden lograr ustedes eso, si verdaderamente se disponen. ¿Qué dice Maciel? Toda la razón, ¿cómo adquirir el hábito de leer diario y cómo puedo aprender bien a prospectar a mis clientes? Bueno, Maciel, te respondo primero a lo de prospectar a tus clientes. No los persigas, que ellos te persigan. Haz marketing de atracción, como le llaman, ¿sí? Tú conviértete en una persona que eres líder. Tú ponte enfrente del público y habla sobre los temas que conoces. Y si no conoces, averigua y entonces habla sobre los temas que conoces. Y vas a llamar la atención de personas cuando tú te conviertes en un líder, cuando tú te conviertes en una líder. Eso con respecto al tema de prospección. Con respecto a cómo adquirir el hábito de leer diario, haz tu propio club de la mente, señorita. Por favor, ¿sabes cómo yo me determiné a leer todos los días? Mil libros en mil días. ¿Qué crees? Me veo obligado claramente a leer diario, ¿no? Porque tengo un reto de mi compromiso, de mi autorrespeto personal y de mi inspiración, que son todos ustedes, por leer un libro por día. Obviamente tengo que leer todos los días. Haz lo mismo. Dile a alguien que le vas a enseñar todos los días y ahí se lo enseñas, ¿no? En el último mes voy dos libros y estoy con el tercero. Pretendo salir de mi promedio, ¿no? El fantástico Gerardo. De hecho, el promedio de lectura de Latinoamérica es de dos libros al año. Es ridículo, la verdad. Triste, pero ridículo. ¿Cómo pueden leer dos libros al año? Muchas personas en Latinoamérica. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que el mundo es injusto. El mundo no es injusto. Eres muy tonto. Esa es la situación. Manda tu solicitud a Record Guinness. El proceso tarda. Sí, Juan. De hecho, ayer me estaba una amiga comentando eso. Dice que demora como tres meses. Así que la realidad es que podríamos enviarlo cuando estuviéramos en el episodio 900. Pero seguro ya vamos a estarlo enviando, Juan, para estar 100% comprometidos con eso, ¿no? Record Guinness, no Record Guinness. Lo importante es inspirar al mundo, señoras y señores. Pero claro que está bonito esto de los Record Guinness. Veamos entonces. Cuarto y último elemento para poder tener marketing pegajoso. Utilidad. Muéstrale que es útil y cómo le sirve. ¿Para qué sirve tu producto? ¿El libro por día es real o metafórico? Dice Cristian. Bueno, señores. Es real 100%. Ve a mi canal de YouTube. Busca a Daría Blanco en YouTube. Y solo vas a encontrar videos míos. Tenemos más de 2.000 videos en YouTube. En los últimos dos años. 1.000 videos por año. Y de esos, 462 son de Includa Mente. Así que sí, es un libro real. Y no de 10 páginas. Sino que de 200 a 150 a 300 páginas. O más a veces. Bueno, señores. No importa eso. Demuéstrales que tu producto es útil. Demuéstrales que tu producto es útil. Y con eso atrae la atención de las personas. Porque tú les dices ¿para qué les va a servir? ¿Sí? Bueno, la última pregunta que tienen por ahí la mente es importante. Por supuesto que sí. De eso hacen las cosas. Con tus pensamientos y tus ideas tomas acciones que le producen resultados en la vida. Tangibles. Esto es marketing pegajoso. ¿Cómo hacer que tu marca se haga popular? ¿Cómo hacer que todo el mundo comente de tu negocio, de tu producto, de tu servicio? ¿Cómo puedes hacer para vender más? Señores. Lo último que tengo por decirles. Vamos a estar en Perú. Ya tenemos el lugar en donde va a hacer la conferencia de Lima, Perú. El próximo 20 de enero al respecto de cómo vender por Facebook. Claro, el día tiene 24 horas, dice Rubén. Pues bueno, si aprendes a leer rápido, puedes leer un libro en 20 minutos. Entonces es más fácil. Pero claro, tienes que leer como el promedio del ser humano en el mundo lee 100 palabras por minuto. O sea que sí se demoraría mucho, unas 8 horas por día. Gracias, Cerámica David, un abrazo. Vamos a estar en Perú. ¿Quién está en Perú? Levántenme la mano, por favor. Si ustedes están en Perú, tienen que asistir a la celebración del episodio 500 de El Club de la Mente. Ya puedes reservar tus entradas. Mándame un mensaje. Si quieres aprender a vender miles con Facebook, cómo vender cualquier producto o servicio rápidamente gracias a Facebook. Gracias a Facebook. Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje preguntando por el evento. Te vamos a mandar todos los detalles y toda la información. Ya tenemos el salón, así que prepárate para eso. Vas a aprender cómo viralizarte en Facebook, cómo conseguir cientos de clientes semanales. Nosotros conseguimos cientos de personas, todos los miles de hecho de personas que nos buscan en las redes, que se acercan hacia nuestros productos o servicios. y quieres hacer publicidad correctamente, quieres robotizar tu Facebook de tal manera que puedas atraer a más clientes rápidamente y atenderlos de manera automatizada. Todo eso en el evento de Lima, Perú, el próximo 20 de enero. Mándame un mensaje si quieres reservar tu lugar. Déjamelo aquí en los comentarios. Escríbenos al WhatsApp. Búscame para poder reservar tu lugar. Vamos a hacer unas últimas preguntas por ahí. Ayer fue un seminario y se mencionó que es siempre positivo y de hecho el juego de la vida es lo que haces o dices que se regresa a todo lo bueno o malo. Por supuesto que sí, Marta. Independientemente de que lo atraemos, no lo atraemos, positivo, negativo. ¿Sabes lo que pienso yo? Cuando eres positivo te sientes bien, cuando eres negativo te sientes mal, cuando eres cínico te sientes mal. Tu fisiología no te sientes bien. ¿Para qué es sentirnos mal? Yo no sé si lo positivo... Bueno, sí sé de hecho, pero digamoslo así. Yo no sé si lo positivo impacta de manera positiva, no sé si lo negativo impacta de manera negativa en los resultados, si lo atraes, si no lo atraes. No sé. Lo que sí sé es que cuando actúo positivo me siento bien y cuando actúo negativo me siento mal. ¿Para qué me voy a sentir mal si tengo la ciencia para sentirme bien? Que es el positivismo. Tienen que estar aquí, dice gracias. ¿Sabiendo administrar el tiempo es razonable poder leer un libro por día como Gabriel es libre y financieramente tiene mayor flexibilidad? Por supuesto que sí, tranquilos. Sin embargo, trabajo muchísimo, ustedes saben. A veces no. Por ejemplo, hoy estuve en una fiesta de cumpleaños y cosas así. Pero el resto del tiempo trabajo y cada vez más. Aunque tenemos libertad financiera, claro, eso no importa. Lo que importa es impactar. Cuando tú no te preocupes por ese tema de, ay, no puedo pagar la luz. Entonces tu siguiente reto es impactar al mundo. Tu siguiente reto es llegar a miles. Tu siguiente reto es crecer un negocio que pueda conseguir que otras personas crezcan. Te lo puedo decir, mi mayor motivación hoy en día es hacer que mi equipo crezca. Que mi equipo logre sus sueños. Que el telemarketing que tengo gane 3 mil, 5 mil dólares al mes y estén felices. Y ellos hagan crecer a otros. Ese, señoras y señores, es mi objetivo hoy en día. Gracias, señores, a toda la gente que está dejando comentarios. Bueno, señoras y señores, un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo, esto es Cómo Tener Marketing Pegajoso. Hasta la próxima.